¡Vete ya! ¡Antes de que sea tarde! ¡No quiero! ¡Nunca pararé! Y si me echas por la borda, ¡volveré otra vez! ¿No ves que estoy condenado a este barco? Por eso estoy aquí. Sé cómo romper la maldición. Y que escapes del holandés. Henry, no. Dicen que hay un tesoro. Un tesoro con todo el poder del océano. ¡El tridente de Poseidón puede liberarte! Henry, nadie encontrará el tridente. Yo te he encontrado. Solo es una leyenda. Como tus historias con el capitán Jack Sparrow, él me ayudará a encontrar el tridente. No te acerques a Jack. Aléjate del mar. Deja de comportarte como... ¿Un pirata? No pienso parar. Quiero que vuelvas a casa. ¡Suscríbete al canal!